Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. ¿Cuántas bajas rusas hay hasta el momento en Ucrania? La CIA y el M16 dicen que han perdido la vida a 15.000 rusos. Estimar estas cosas implica muchas conjeturas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La media de los conflictos desde 1816 ha sido de unas 50 decesos diarios en el campo de batalla. El conflicto de Rusia en Ucrania es mucho más duro. En los últimos días, Bill Burst, director de la CIA, Richard Moore, jefe del M16, jefe de Servicio de Inteligencia Exterior de Estonia, han declarado que desde el 24 de febrero han perdido la vida a 15.000 rusos, una media de más de 100 al día. Los funcionarios ucranianos afirman que recientemente su propio índice de bajas ha sido similar y a veces mucho peor. Mi expectativa es que el conflicto superará la mortandad de otros grandes conflictos europeos no mundiales, como la franco-prusiana de 1870-71, dice Paul Post, de la Universidad de Chicago. Pero ¿cómo se calculan las cifras de bajas? Las bajas militares se adivinen en dos categorías principales. Los decesos en acción y los heridos en acción, algunos de los cuales pierden la vida más tarde. Los que son capturados y tomados como prisioneros de conflicto y los que desaparecen se cuentan por separado. Algunas estimaciones de las bajas rusas en Ucrania se refieren únicamente al personal del ejército. Otras incluyen a las fuerzas de Guardia Nacional y otras regulares no pertenecientes al ejército como las fuerzas aéreo transportadas del BDV, que fueron diezmadas en la primera fase del conflicto. Además, algunos reclutan combatientes de las milicias respaldadas por Rusia en las repúblicas populares de Luhansk y Donetsk. Un par de gobiernos títeres en el este de Ucrania que han reclutado un gran número de residentes locales. Estos, junto con los mercenarios rusos, han llevado a cabo gran parte de los duros combates de los últimos meses. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Los ministros de Ucrania y Rusia firmaron un importante acuerdo negociado por las Naciones Unidas y Turquía en Estambul. Se trata de la reactivación de la exportación de granos vitales desde los puertos ucranianos en el Mar Negro y destinado a aliviar la crisis alimentaria mundial provocada por el bloqueo portuario en medio de la guerra de Rusia en ese país. A continuación es Paun Mosquera quien nos presenta los detalles de este importante acuerdo y lo hace desde Madrid adelante. Tras varios meses de negociaciones y mediación por parte de Turquía y las Naciones Unidas, Rusia y Ucrania han alcanzado este viernes en Estambul un acuerdo para desbloquear la exportación de 20 millones de toneladas de grano que seguían atascadas en los puertos del sureste de Ucrania. Un contrato que, según Mikhailo Podoliak, asesor de la presidencia de Ucrania, se podría traducir en un acuerdo espejo. Eso es, que Rusia y Ucrania no han firmado entre sí, sino cada uno de ellos por separado con las partes mediadoras. Con la entrada en vigencia del mismo que se espera ocurra en los próximos días o semanas, se espera que puedan salir del país cerca de 5 millones de toneladas de materia vegetal por mes. El acuerdo podría resumirse en tres puntos principales. El primero, que toda esta materia vegetal saldrá a través de tres puertos localizados en la región de Odessa. En segundo lugar, que se creará un centro de coordinación conjunta donde estarán presentes representantes de las cuatro partes para velar, porque todo ocurra con seguridad. Y en tercer lugar, será la creación de corredores marítimos seguros a través del Mar Negro para que el material pueda llegar a los mercados globales. Un acuerdo que ha sido muy celebrado, sobre todo, por parte de las Naciones Unidas. Según el secretario general de la organización, Antonio Guterres, el mismo permitirá aliviar la actual crisis alimentaria. Hoy hay un faro en el Mar Negro, un faro de esperanza, un faro de posibilidad, un faro de alivio, en un mundo que lo necesita más que nunca. Este es un acuerdo sin precedentes entre dos partes involucradas en un conflicto sangriento, pero ese conflicto continúa. La gente está muriendo todos los días. La lucha sigue arrasando todos los días. Este faro de esperanza en el Mar Negro brilla hoy, gracias a los esfuerzos colectivos de tantos. En estos tiempos difíciles y turbulentos para la región y nuestro mundo, dejemos que este faro guíe el camino para aliviar el sufrimiento humano y asegurar la paz. Mientras tanto, las hostilidades siguen en Ucrania, sobre todo centradas en la región de Donetsk, en el este del país. Sin embargo, según señala el jefe de la inteligencia británica, Richard Moore, parece ser que las tropas rusas estarían perdiendo fuelle. Eso es, entre otros, porque no tendrían suficiente abastecimiento de materias necesarias para seguir con la invasión, y segundo, porque estarían teniendo dificultades para reponer todas las bajas que se han producido a lo largo de las últimas semanas en las filas rusas. Creo que están a punto de quedarse sin fuerza. Creo que nuestra evaluación es que a los rusos les resultará cada vez más difícil proporcionar mano de obra y material en las próximas semanas. Tendrán que hacer una pausa de alguna manera, y eso les dará a los ucranianos la oportunidad de contraatacar. Su moral sigue siendo alta. Están comenzando a recibir cantidades cada vez mayores de buen armamento. En cualquier caso, la comunidad internacional parece decidida a continuar ayudando a Ucrania para que se defienda de las hostilidades rusas. En ese sentido, el Consejo Europeo anunció este viernes que destinarán otros 500 millones de euros para que Ucrania pueda hacerse con material militar. De esta forma, se eleva ya a 2.500 millones de euros la ayuda que la Unión Europea ha destinado hasta el momento a Ucrania. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid. La guerra en Ucrania, el presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, hizo un llamado a la paz. Uno de los principales aliados del Kremlin que permitió el paso de las tropas rusas por su territorio. Ahora dice que se hace necesario un alto al fuego para evitar un desastre de escala nuclear. José Levi nos tiene los detalles desde Jerusalén. Las declaraciones del presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, son especialmente relevantes por el hecho de que es considerado Lukashenko como el principal aliado de Vladimir Putin. Es difícil pensar que pueda llegar a realizar unas afirmaciones tan serias sin contar antes con la aprobación previa de Putin. Lo que dice Lukashenko es que es necesario parar. Es necesario impedir que se pueda llegar al abismo de una guerra nuclear. Él también culpa a la OTAN de haber sido la responsable de la situación actual. Afirma que si no se hubiese adelantado Rusia, entonces esta alianza atlántica habría sido la que los habría atacado. No dice ningún tipo de pruebas sobre unas acusaciones tan sorprendentes en Occidente, pero este es el tipo de propaganda que se escucha una y otra vez en los medios de comunicación en Rusia y en Belarus. Se tiene muy presente a nivel internacional esa doctrina nuclear de Rusia que afirma que este país pudiera llegar a usar armas atómicas si viera su seguridad amenazada, inclusive antes de ser atacado con armas nucleares. Y entonces cuando se ve la situación actual en el interior de Ucrania, cuando estos misiles de fabricación estadounidense, HIMARS, por ser especialmente precisos, sofisticados, están logrando frenar el ataque de las tropas rusas, están cambiando la realidad sobre el terreno. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.